El defensor central de las Chivas, Jair Pereira, declaró que en el rebaño sagrado no existe crisis, pese a ser últimos de la general, y aseguró que el equipo está enfocado en salir del mal momento. Para nada, hay crisis. Nos tocó vivir momentos difíciles donde estabas viviendo un descenso y no podías dejar escapar puntos, lo pasado lo dejamos de lado, el torneo pasado lo dejamos a un lado y vivimos el presente, debemos salir de esta mala racha, el equipo se encuentra con la mentalidad de remontar, no podemos dejar escapar más puntos. Respecto al duelo que se perderá ante Santos por haber salido expulsado en el cotejo de la jornada 5 ante Puebla por un contacto inexistente, el comandante aseveró que esperará la resolución de la apelación y pidió que el trabajo de los silbantes sea parejo, ya que los ha perjudicado. Me encantaría poder jugar este duelo ante Santos que es un partido importante para nosotros, pero esas decisiones hay una comisión que se encarga de juzgar, ojalá salga a favor. En las mejores ligas ya lo están haciendo, no quiero juzgar, todos nos podemos equivocar y es difícil si alguien lo hace con dolo o no, eso nunca lo voy a saber, uno en la cancha a 200 revoluciones piensa cualquier cosa, pero solo una persona que ha jugado fútbol sabe lo que se vive, cada quien sabe cómo actúa, puede cambiar un partido, a veces para bien o para mal, ahora nos tocó este partido para mal y no puedes hacer nada.